Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta, nuestro espacio de participación. Agenda Book 21. Queridos amigos, les damos la bienvenida a Agenda Book 21. Estamos en Conexión Abierta, auspiciados por ModernSign, Modernal y Cámara Argentina de Innovación Textil. Así que, bienvenido Paolo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con la fresca de Buenos Aires, pero muy bien. Muy contento de estar contigo, con todos ustedes, con nuestra audiencia, con nuestra operadora, en fin, con todo el mundo. La extrañamos, amiga, porque bueno, le tenemos que contar a la audiencia que nuestro programa se extendió para explicar y comentar lo del concurso METRAR. Muchísimas gracias a todos los que nos han enviado sus saludos. Agradecer a la gente de TEN10 porque nos ha felicitado dándole la oportunidad de divulgar este evento tan importante que tiene que ver con el aluminio y con esta propuesta interesante de participación profesional y estudiantil. Así que, bienvenido con ese tema también. Además, ustedes saben que hemos celebrado también aquí en la Argentina el paso a la inmortalidad de Güemes y también el Día del Padre y nada más y nada menos que el Día de la Bandera, que también se celebró en Italia porque nuestra corresponsal, Pablo Bogoni, del Centro Estudio Industria Lechera, nos comentó que en Oneglia se está... Muy bien, buen italiano, muy bien, Centro Estudio Industria Lechera, que el Dante está feliz. Sí, sí, aplaude con las orejas, mira, con este frío que hace, así que bueno, Oneglia, las ubicamos a nuestra gente que nos escucha, que está muy cerquita de Génova y además la memoria de Belgrano ahí sigue estando porque bueno, ha sido declarado ilustre para la ciudad natal de su familia, así que bueno, con eso y bueno, nuestros corresponsales también nos cuentan sobre el Salón de Milán, Paolo. Exacto, Franco Martinetti nos mantiene más que actualizados, nos mantuvo durante los días del día a día, cada día nos enviaba noticias y prensa del salón también, que la hemos publicado en nuestras redes de Aladi y bueno, y además con la entrega del premio Compás de Oro en el Museo de la ADI, que realmente fue, nos mandó unos videos de los, cantidad impresionante de gente que estaba en las afueras, sentados en la plaza, frente al museo, porque estaba el primer ministro y toda la historia esta de los políticos, elogiando la entrega de los premios, la verdad que fue emocionante, lamentamos no haber podido estar, pero bueno, ahí Franco nos mantuvo al instante, al instante, inclusive con notas aparecidas en los diarios y demás, ¿no? Así que, y seguimos comentando las noticias que nos llegan desde allá. Qué bien, fantástico. Además, Paolo, bueno, a ver, no has podido estar en Milán, pero estuviste nada más y nada menos que haciendo una representación espectacular en la FIEXPO. Exacto, gracias Cris, sí, tuvimos un aladito nuevamente, una participación en la quinceava edición de UNESCO, perdón, de FIEXPO en la ciudad, en Panamá City, donde nuevamente renovamos las relaciones con los buró de turismo de tantos países, hicimos un muy buen apoyo por el tema del Buró de Lima para nuestro Congreso, justamente en noviembre, que nos viene ayudando, y un gracias a FIEXPO porque a través de ellos, hace ya seis años que iniciamos la gestión para que el Buró nos apoyara, tuvimos un excelente encuentro con la gente en Chile, con los buró de Chile, donde hay tres buró, de tres ciudades distintas, no disputando, pero sí pidiendo pistas para hacer cada uno un evento aladi, nos pareció fantástico, Viña del Mar, por un lado, Concepción, tremendamente interesado, con un proyecto de vinculación con universidades, y también Valparaíso, también esperando turno, por así decir, para poder hacer un evento que tenga que ver fundamentalmente con patrimonio. Así que, bien contento con eso, un inicio de relaciones con la ciudad de Manta, en Ecuador, sobre un convenio en tránsito, ya ayer estuvimos conversando con ellos telefónicamente, estuvimos también vinculados con la representación en Ciudad del Este, del Buró de Ciudad del Este, que resultó ser una, muy cercano a nuestra queridísima amiga Ana Paula Schmidl, así que, una iniciativa también vinculante con el Museo del Mensú, de la red Aladi de Museos, y bueno, y nuevas vinculaciones con gente, con la Cámara del Turismo, de Industria del Turismo de Panamá, una reunión fuera de programa, también muy, muy bien, la entrega del acta del 2018, cuando en reunión Aladi, inclusive está tu firma, Cristina, se declaró oficialmente a Bucaramanga, Ciudad del Diseño, se le entregó el acta en esta ocasión a la representante de Bucaramanga, que ni siquiera estaba enterada de esto, así que le causó una gran sorpresa, hoy le estamos compartiendo con Amanda Arenas también, que le demostró un gran interés por esto, y bueno, nada, a trabajar, a trabajar y a trabajar, ¿no? Claro, potenciar, Paolo, como bien decís, los destinos, y además comentar también que Bucaramanga está ya iniciando con el apoyo institucional de Aladi, de la Confederación Panamericana de Alta Costura, con PANAC, una nueva edición del concurso La Tela tiene talento, así que estamos en eso también, y qué bueno que pudiste generar este encuentro, me parece muy potencial, porque hemos asignado a Bucaramanga como capital del diseño, como parte de la estructura de apoyo a turismo. Juan, a ver, las relaciones empiezan, hay que continuarlas, hay que regarlas, hay que aportar, hay que también hacer docencia, y también aprender de los usos y costumbres de cada sitio, de los tiempos de cada lugar, de cada localidad, de cada país. O sea, esto realmente es, para mí es algo tremendamente interesante la vinculación en los eventos con la gente, el poder ver face to face, y poder explicar cuál es el proyecto de Aladi, y poder explicar la importancia estratégica que en cada lugar tienen los buró de promoción del turismo. En algunos casos, hasta se sorprenden en el darse cuenta lo valiosos que son, porque algunos llegan pensando que solamente van a estar ofreciendo tantas camas, tantos espacios, tantos escenarios, tantos salones de reuniones, y ahí termina. Y en realidad, eso es la conclusión de un proceso previo. Estuvimos también con la gente de Barranquilla, Diana Vítola nos está viendo, un abrazo para Diana, que está retomando la actividad fuertemente con su región. Así que bueno, nada, por supuesto, estas cosas es alimentar, ponerle carbón a la caldera, y seguir andando, ¿no? Y seguir andando. Sí, ciertamente, Paolo, como bien decís también, estas realidades nos enfocan en la importancia de poder educar, ¿no? No estamos preocupados, lo vamos a desarrollar con más tiempo la semana que viene seguramente, pero bueno, está candente aquí en la Argentina, la cuestión esta de los estudiantes de Medicina de La Plata, que no han podido aprobar porque no distinguían el número del fémur, es decir, que no sabían de osteología ni tampoco de miología, y eso evidentemente es parte de lo que negativamente vemos como una falta de formación profesional, institucionalizados los alumnos, no llegan justamente a recibirse. Y las buenas noticias con respecto a la localidad de La Plata es que comenzaron las inscripciones para las audiciones del 8 de agosto del séptimo festival de la música italiana, y también las inscripciones hasta el 2 de julio para participar del festival de moda de autor Italia en la piel, así que felicitamos también al corredor turístico, productivo y generador de tantas actividades a través de nuestro partner Nicolás Moretti, con cual tenemos Aladi, cooperación, y obviamente las instituciones como Companá, que estamos auspiciando y acompañando este evento también como jurados, igual que Caita, la Cámara de Innovación Textil, y sumar también la participación de Luis en la actividad del Congreso Nacional de Desarrollo Sostenible, donde hay una vinculación con Agua y Juventud Histórica, Paolo también, y las campañas de Vamos a Hacerlo Argentina. Tal cual, y bueno, sí, Luis Argentina estuvo presente, y nos está proponiendo una reunión radial para los próximos viernes con el presidente de Agua y Juventud, así que lo vamos a estar consolidando este encuentro, y bueno, felicitaciones, y a ver, vuelvo atrás unos minutos sobre el tema candente de la educación, no es la primera vez que la Universidad de La Plata pone sobre la mesa los resultados de los exámenes, es de una gran valentía, por parte de la dirección de la universidad, poner en claro, poner en blanco este déficit, pensar que casi el 90% de los estudiantes de medicina, fueron, de primer año, fueron reprobados, por preguntas tan sencillas, realmente es escalofriante pensar que algún día ellos nos van a tomar la temperatura, estos estudiantes de medicina, esto es, es todo un tema, pensar que el húmero es un índice de humedad, me parece que es grave. Ese complica, bueno, forma parte también de lo que muchas veces los políticos afloran en sus discursos, ¿no? Con esta crítica que también hemos compartido en las redes con el análisis de la Real Academia sobre las impresiones del gobernador de la provincia de Buenos Aires frente a alumnos de las escuelas, diciendo que no era necesario estar vinculado con los libros porque él se había recibido sin leer un libro, y que por otra parte quería incluir justamente el TODES como parte del sistema formativo, político, entonces ahí es donde hay una confusión por parte de los alumnos en una incidencia, yo creo que ideológica, que no necesariamente tiene que ver con el sistema de inclusión y desarrollo de mentalidades y de procesos de crecimiento. Son estrategias distractivas sobre la realidad, generas nubes de humo, generas cosas que tapan la realidad, para no mostrar lo subyacente, lo grave que es las dificultades en la formación de educación en estos momentos en Argentina y también en otros países. Pero realmente es muy preocupante por el nivel de desapego de la cultura general que se está verificando en todo el sistema educativo. Bueno, lo tomaremos la semana próxima. Sí, lo tenemos que desarrollar con más cuidado, quizás también vamos a hacer una mesa de expertos al respecto, para poder conversar sobre esto en nuestras entrevistas Unidos por el Diseño, hoy vamos a tener la grata visita de Aladi Paraguay con el arquitecto Albán Martínez en unos momentos, y seguimos nosotros ahora desarrollando la agenda porque Maidana, Francisco Maidana, nuestro responsable de IAPRO del Instituto de la Calidad, nos compartió una información interesante desde Córdoba, con la fabricación de 100.000 durmientes de plástico para trenes argentinos, que recuperará 12 millones de kilos de residuos y generará 50 nuevos empleos. Así que esto también son noticias Aladi que gratifican en este sentido, igual que las actividades que genera formativas el Instituto Integral con Ferrum, esta cuestión de lo académico con lo corporativo, para entender también la utilización de los productos y materiales. También ha comentado nuestra querida María Alejandra Uribio, recién hace breves minutos, para que tuviéramos la primicia en el programa de esta actividad Aladi con Ceprodinoa, sobre diseño nuestro, el interiorismo sin fronteras, se llama la actividad que lleva adelante Alejandra, esto está integrado dentro de las actividades de la Cátedra de Diseño Inclusivo, de la Cátedra de Confort Ambiental y de Interiorismo y Equipamiento, de la Secretaría de Bienestar de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Así que están todos invitados, es una actividad de Aladi, son actividades que va generando nuestro grupo, igual que la actividad del Colegio Worker. Tengo entendido Paolo, que estuviste disfrutando de esta hermosa propuesta. Sí, una propuesta vinculada a la visión desde el arte hacia la naturaleza, que fue muy interesante, anoche justamente, y que juntamente con los directivos y con Alfredo Coelho, representante del Colegio Worker en el Comité Aladi, tuvimos unas charlas muy interesantes, inclusive sobre patrimonio, sobre diseño gráfico. Fue un momento, le pongo muchas bolillas a favor a estos encuentros, que merecerían una, concretamente yo tengo un espíritu crítico permanente, merecerían una mayor participación del tejido de la comunidad, y en ese sentido creo que tenemos un compromiso muy fuerte a través de los centros de exposiciones y los museos de la red latinoamericana de Aladi, de salir a la calle a secuestrar gente para meterla en las exposiciones y que alternen con el arte, se humecten y que se generen foros de comunicación, foros de conversación, de análisis y de encuentro. Creo que la sociedad necesita urgentemente espacios de reflexión fuera de los conflictos del día a día. Es cierto Paolo, y además el target de edad que participa de estas actividades es interesante porque hemos tenido la oportunidad de visitar la muestra que propone la Galería Liliana Rodríguez, donde está la muestra justamente de Duarte, nuestro querido Pablo Duarte, que ha sido compañero nuestro en Conexión Abierta, nos ha invitado también a participar de estas actividades, y este sábado vamos a tener también un concierto de cámara, porque la música también es el diseño del alma, así que va a estar encarada sobre el repertorio francés e hispanoamericano, así que vamos a estar disfrutando también de este momento significativo, que es parte de la cultura, como lo propone también en Estímulo de Bellas Artes, con sus distintas actividades y con los cursos que están realizando. Así que, digamos, todo esto que muy bien decís, es el espacio donde el ciudadano participativo actúa en los espacios de arte y descubre el diseño como parte de su cotidianeidad. Esto es fundamental en este camino. Y ahí tenemos que también hablar de la madera, Pablo, por las noticias que nos llegan de Maderaman, a través de Fernando Maya. Exacto, nos está poniendo en auto que se acaba de confirmar la exposición, la Expodema en Esperanza Santa Fe, para septiembre, para el 22 y 23 de septiembre, y bueno, es una gran alegría que Fernando nos esté participando, y lo hemos distribuido en las redes, y ahí salió a la palestra Silvio del Cepro de Crespo, al cual le damos un gran saludo a toda la muchachada de Crespo, y ¿cómo se llama? Y nada, recordando que fue justamente en una Expodema, no tengo claro, pero hace bastantes años, que nos encontramos y nos conocimos con el grupo de carpinteros de Crespo, y ahí inició la relación. Ojalá que podamos interactuar, teniendo en cuenta que Esperanza fue un Cepro de la red, de la red Aladi, ¿no? Después con el tiempo a veces, estas situaciones que tienen nuestras comunidades, que los cambios de autoridades, de alguna, del ente local, hacen desaparecer las iniciativas. ¿Qué cosa tan curiosa que tenemos? No somos capaces de mantener a través del tiempo compromisos, ideales, logros, realizaciones. El que llega, es como, tiene que ver con la política. El que llega, como que desarma lo que hubo antes, porque a lo mejor piensa, o sea, piensa que no, piensa que no. Y sin embargo hay una comunidad que estaba acostumbrada a trabajar en ese sentido. Bueno, quizás que podamos volver, hicimos un llamado a todos los actores vinculados al tema, para que podamos volver a Expodema y disfrutar de una feria tan importante, tan importante como es Podema. Me tocó ser jurado en dos premios en aquellos años, y realmente, inclusive recuerdo cuando llevamos con una delegación a Marcialito, a Marcial Dacal Díaz, el director de la carrera de diseño gráfico de la ONDI de Cuba, que estuvo con nosotros en Buenos Aires un mes haciendo prácticas, una pasantía, y en medio de esa pasantía se organizó un evento justamente en Esperanza, que fuimos a dar unas conferencias y demás, y disfrutamos grandemente con esa visita de Marcialito, ¿no? Al cual lo mantenemos en la memoria. Qué bien, qué lindo, ¿no? Mantener en la memoria y también premiar a los destacados por su trayectoria, es parte también de las actividades de la Sociedad Central de Arquitectos, Paolo. Exacto, tenemos en vistas la entrega de los premios a la trayectoria en arquitectura 2021 y 2022. Para el 2021, al arquitecto Jorge Lestar, del estudio Lestar Vara Baudizone, que es realmente un histórico. Y para el 2022, al arquitecto Rafael Vignoli, que bueno, tiene una trayectoria internacional de altísimo vuelo. Hablando de vuelo, es el responsable del proyecto del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, del edificio Plaza Alemania, del edificio Aqua, del cual me tocó colaborar como profesional también en nuestra empresa. Así que bueno, estamos muy contentos y vamos a estar en el Museo MARC para participar de la entrega de premios, ¿no? ¿Sí? Fantástico, fantástico. Y además, bueno, sumarnos también como auspiciantes y también invitando a nuestros miembros Aladi a participar de las quintas jornadas de patrimonio y arte litúrgico. Esto va a tener también lugar en la sede del Consejo Profesional de Ingenieros Civiles, en la calle Alcina 420, que es justamente en San Telmo, muy hermoso lugar. Así que ahí vamos a poder disfrutar de este evento el 12 y 13 de julio. Así que agradecer a la arquitecta Cristina Malfa, que se ha comunicado con Prensa Aladi para generar justamente estos contactos de auspicio. Qué interesante es la vinculación del arte sacro con el diseño de estas piezas y la estructura de la curadoría, Paolo. Sí, bueno, la relación claramente se desarrolla a través de nuestra histórica participación en el tema de patrimonio, la vinculación con CICOP. Cristina Malfa es la presidenta actual del CICOP y además miembro de ICOMOS, o sea, Aladi es miembro de ICOMOS, recíprocamente ICOMOS miembro Aladi a través de su presidencia. Así que con Gaby Santibáñez, nada, y estamos también trabajando en el tema de la Casa Piria, en Ensenada, estamos tratando de abrir una brecha en esas ruinas que se están degradando tanto y que el proyecto UNESCO de Piriápolis pide pista para colaborar. Mañana tengo una reunión con la arquitecta que integra el proyecto justamente y vamos a estar hablando sobre esto y nada. El tema para todos nosotros es la invitación a participar, participar y participar. Y hablando de participar, tenemos la invitación de... De Two Sides. De Two Sides, sobre el embalaje, exactamente, gracias Cris, por eso somos dos. Somos dos ojos que pensamos por cuatro. Somos dos y hablamos de Two Sides, los dos lados, ¿no? Así que sobre el tema del embalaje, el valor del embalaje en papel, un evento que nos invita Fabio Mortara, nuestro hombre también, Aladi en Brasil. Así que estamos participando de esto y hemos invitado y por lo que hemos visto, hay una gran cantidad ya de registrados Aladi en el evento de Two Sides que se va a hacer el 30 de este mes, ¿sí? Y hablando de Brasil y ya cerrando porque creo que está llegando, está entrando en pista el avión con Albán el lanzamiento del Design Magazine, ¿sí? De la revista que está desarrollando como gran primicia Joyce Chopper Leal en Sao Paulo, y que se va a lanzar justamente en un lugar patrimonial de Sao Paulo, en el Jardín Paulista, ¿sí? En el Museo de la Casa Brasilera, el 4 de julio. Y bueno, ahí está Aladi presente participando de la publicación y auspiciando la publicación porque claro, ¿cómo no? Joyce es nuestra representante Aladi en Brasil y nada, nos vamos para... Tengo un comentario, digamos, antes de irnos a nuestro espacio y recibir a nuestro invitado tenemos también la invitación de Vintecar 4.0 para una actividad organizada exactamente por la Asociación Civil Tecnológica del Sur, donde se va justamente a estar desarrollando este simposio sobre internet y las cosas que pasan en la vida cotidiana. Esto también es el seguimiento sobre la capacitación que hemos hecho sobre asociatividad empresarial e institucional, así que aprovechen esta oportunidad del 13 de julio en adelante, vamos a estar con esta actividad, comentar también de que nuestra representante de Perú está viajando a un congreso, también Teresa, ¿no? En este caso para recibir un premio, así que felicitaciones a ella que ya está armando el congreso de arquitectura en el que vamos a estar presentes. Sí, Teresa siempre... No me quiere, la sociedad no me quiere, Paolo. Teresa siempre viaja y está con mucha actividad, está también colaborando con Renato para el congreso de la Aladi en noviembre, así que ya estoy escuchando el rugido del jet que llega desde Asunción. Así que le vamos a pedir a nuestra operadora... Desde Villarrica, desde Villarrica. Exactamente, de Villarrica. Le vamos a pedir a nuestra operadora que nos pasa llevando entonces a nuestros espacios institucionales y ya estamos con ustedes. La Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI, otorga su sello de respaldo a Agenda Book 21. El Centro Promotor del Diseño, Ceprodi, difunde sus actividades en Agenda Book 21. Museo de Arte de Piriápolis, en la República Oriental del Uruguay, difunde sus muestras en Agenda Book 21. Museo del Diseño y la Industria, hecho en Argentina, está en Agenda Book 21. Compartimos Agenda Book 21, un espacio para pensar y dialogar. Agenda Book 21, un punto de encuentro en www.conexionabierta.com.ar donde vos estás. Auspicio institucional de la COMPANAC, Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, acompañando a Agenda Book 21 desde cada uno de sus países miembros. Modelba, espacio de expresión del diseño para una América sin fronteras, acompaña el mensaje y los valores que se difunden en Agenda Book 21. La Asociación Argentina de la Moda, apoya la iniciativa Agenda Book 21. BUC 21, plataforma de pensamiento estratégico, está en Facebook. Sumate. Escribinos un mail a agendabook21.com.ar o buscanos en Facebook como Book 21. El Instituto Internacional de Innovación Tecnológica de Alemania, acompaña la propuesta Agenda Book 21. United Global Academy, adhiere a la Agenda Book 21. Latin American Quality Institute, siempre en busca de la calidad, respalda y auspicia, Agenda Book 21. BUC 21, una plataforma de pensamiento estratégico, los invita a compartir este espacio de reflexión y análisis, diseñando el continente, en Agenda Book 21. Asociación Argentina de la Moda, apoya la audiencia, agendabook21.com.ar Asociación Argentina de la Moda, apoya la audiencia, agendabook21.com.ar Ahí es sí, ahora sí, estamos luego de nuestros auspicios institucionales, con todas las organizaciones que acompañan el universo, al ADI, porque el diseño está en todas las cosas de la vida, y hoy en nuestra entrevista especial tenemos un invitado al que queremos mucho, admiramos, que pertenece al ADI Paraguay, es el doctor arquitecto Albán Martínez Herói, que es para nosotros, además de un docente de alma, un crítico de arte excepcional, es una persona que representa a la Universidad Nacional de Asunción y a la Universidad de Colombia del Paraguay, tiene la bandera puesta en su corazón, y sobre todo la bandera del ADI, a la cual va en todos lados, mostrando que la arquitectura es parte de nuestra vida, y que realmente esos rescates que él hace, son parte de esa cotidianeidad que nos despierte el espíritu crítico, creativo, y ese universo fundamental que tiene la cultura de nuestros países latinoamericanos. Muy bienvenido, Albán. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la presentación, me ha emocionado, Cristina. Un gusto escucharte, un gusto saludarle a Paolo, y bueno, encantado de estar aquí con ustedes en BUC21, y para lo que ustedes quieran. Vale, estamos muy ansiosos de escucharte sobre los espacios de la emoción, ese evento que concretaste en la Universidad de México. Adelante. Hola. Invitado por la Facultad de Ingeniería de la Uncuyo, que ellos tienen una diplomatura en arquitectura fenomenológica, y entonces me invitaron, es la segunda edición de esa diplomatura, y me invitaron para hacer un workshop y acompañarles también en las visitas a las bodegas, que eran unas bodegas que... premiadas en cuanto a arquitectura, y que también trabajaban ciertas cuestiones sobre la emoción. Y bueno, Irma Mendoza ya es un placer, hay gente muy querida, tanto en la Uncuyo como en la Universidad de Mendoza, y vino mucha gente a participar de esta experiencia, y yo estructuré la... digamos el workshop en tres apartados, uno explicando la importancia del videoarte en el mundo del arte contemporáneo como una forma de construir conocimiento y construir también sensibilidad a partir del arte. El segundo apartado tenía que ver con la relación entre las emociones y el sentido del tiempo. A mí me tocó curar una exposición en plena pandemia en Paraguay, que se tituló Kairos, y que presentaba obras del artista Osvaldo Salerno, que es uno de los artistas más importantes del Paraguay, que trabaja el arte, un arte más conceptual, y que justo en época de pandemia se nos presentaban varios temas que tienen que ver con este acercamiento a la muerte, esa incertidumbre, ese miedo que vivimos todos. Y bueno, Kairos era uno de los dioses griegos del tiempo. Los griegos establecían un vínculo entre tres dioses y el tiempo. Kairos, que era ese tiempo especial, ese tiempo que, digamos, se nos presenta mágicamente, que está muy vinculado con el momento de la inspiración, del diseño, del arte o de la arquitectura, y también está muy vinculado con el amor. El momento de Kairos es único y uno tiene que estar muy atento para atraparlo. El otro dios es Kronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo que se puede medir, el tiempo en el cual nosotros planificamos nuestras actividades, nuestros calendarios, pero también es un tiempo un poco cruel, porque es el tiempo que nos va llevando, nos va llevando hacia un final. Y el tercer tiempo es Ayom, que era un dios, digamos, más importante que Kronos y que Kairos, porque era el dios de la eternidad, ese tiempo que siempre está ahí, que siempre vuelve, pero cada vez que vuelve es distinto, como las estaciones, como los años. Y bueno, fue muy interesante esa experiencia porque al final, leyendo muchos materiales para poder construir un poco el guión curatorial sobre Kairos, encontramos que inclusive hay estudiosos que dicen que la historia, la historia de la humanidad, se cuenta por las veces que Kairos se cruzó delante de los otros dioses. Y los momentos importantes es cuando siempre llega Kairos, cuando siempre viene Kairos. Este momento tan lindo de tenerla a Cristina y tenerla a Paola aquí delante hablando, evidente es un momento de Kairos también. Kairos hace posible las cosas, digamos, en donde las emociones son las que le dan sentido un poco a la vida. Y está muy ligado, vuelvo a repetir, al momento de la inspiración. Hay veces que cuando un diseñador quiere diseñar una propuesta, un proyecto, y no le llega, no puede, aunque quiera, de repente en un momento inesperado llega y ese es el momento en que llega Kairos. Entonces fue muy interesante esa relación del tiempo con las emociones. Y por último fue sobre la piel, la piel, yo también realicé una curaduría de una exposición conjuntamente con Osvaldo Salerno, que estuvimos ambos curadores. También en la Galería Matices, la exposición de Kairos también fue en la misma galería. Y esta exposición sobre la piel reunía arte popular, arte indígena, arte urbano erudito del Paraguay y también arquitectura. Porque de alguna forma la piel es como una membrana que digamos nos cubre el cuerpo, pero que al mismo tiempo conecta interior con exterior, ¿no? La piel nos transmite mensajes, es una termorreguladora de las temperaturas del cuerpo con el mundo exterior. Y hay mucha simbología y muchos valores muy interesantes sobre la piel. Y fue una experiencia maravillosa también ver que sobre todo para mí acercarme a la cultura indígena me produjo una emoción muy grande y una satisfacción maravillosa porque hay muchas piezas de arte indígena que realmente te tocaban el corazón, ¿no? Y sobre todo yo creo que lamentablemente nuestra formación occidental hizo que muchas veces despreciáramos a las culturas indígenas como si fueran culturas inferiores o culturas que no estaban civilizadas como nos habían enseñado, ¿no? Y sin embargo tienen tanta sabiduría y tantos valores que es muy necesario que consideremos y que las estudiemos porque evidentemente ellos tienen una relación con la naturaleza mucho más amigable y más armoniosa que la que el ser humano civilizado se jacta de tenerla, ¿no? Y bueno, en ese sentido la piel es muy... el concepto de la piel fue muy enriquecedor porque por un lado la piel es también metonimia del cuerpo o del cuerpo humano. La piel funciona como una membrana que respira tiene una parte que conecta al exterior y otra con el interior como también la arquitectura pero sobre todo la piel encierra muchas metáforas que tienen que ver con esa necesidad de abrigo esa necesidad de protección y de resguardo que tenemos todos los seres humanos y en ese sentido yo creo que el arte es muy importante porque el arte nos ayuda a llegar a ciertos niveles de la realidad que otra disciplina tal vez no lo logra ¿no? Bueno y eso un poco fue una experiencia maravillosa con la gente de Mendoza vino mucha gente que vino creo que de un lugar que se llama San Rafael de otros lugares aledaños a Mendoza ingenieros a Largue seguramente Ciudad de Mendoza y también participaron y también participaron virtualmente de otros países que se adhirieron a la ponencia y bueno fue maravillosa esa experiencia de poder compartir con todo ese maravilloso grupo humano y al día siguiente para mi sorpresa fue increíble entrar a la arquitectura de las bodegas y sentir esas emociones que habíamos hablado el día anterior sobre la piel sobre el tiempo se plasmaban en unas bodegas maravillosas que nos tocó visitar que realmente creo que Argentina es un país maravilloso un país tan rico que que bueno yo tengo una fascinación tengo ustedes saben me encanta Buenos Aires tengo muchos amigos pero me quedé muy impresionado de todo lo que tiene Argentina como riqueza para enseñar al mundo gracias gracias Alman por resaltar esta parte de la vitivinicultura y sobre todo me quedo con esta pregunta también que me surge en función de lo que estás comentando sobre los pueblos originarios esta desoccidentalización que haces mención vos crees que esta cosmovisión que estamos tomando ahora a partir de un redescubrimiento de esta parte cultural la podemos llevar al diseño desde un lugar de reproposición un poco más amplio rescatando esa parte latina nuestra que podemos estar exportando al mundo yo creo que sí y estoy convencido sobre todo porque yo creo que el diseño es una disciplina que tiene mucha responsabilidad en la construcción de un mundo mejor y esa construcción de un mundo mejor tiene que ser a partir de un diseño consciente y responsable y creo que desde ese punto de vista las culturas originarias tienen mucho que enseñarnos es más en Mendoza mismo visitando varias de las bodegas visitamos una bodega que a mí me sorprendió mucho que ganó premios internacionales es una bodega que es todo natural sustentable no usan tóxicos no usan elementos químicos y tienen una gran huerta y la la mujer que estaba responsable de la parte de la huerta nos explicó la relación que había entre las verduras que se plantaban y las hortalizas que se plantaban en unos cuadrantes que tenían que ver con la orientación que tenían que ver con la estación del año y todos esos conocimientos venían de los pueblos originarios de los Andes que digamos que ellos aplicaban hoy en día y conseguían un vino con una calidad excepcional ¿no? en donde a lo mejor no tiene tiene un sabor tan potente muy diferente a los vinos más comerciales podemos decir ¿no? pero es tan lindo aprender y ver que estas culturas como ya lo dije antes tenían una relación tan respetuosa con el ambiente con la naturaleza eran grandes conocedores de los ciclos de las estaciones que yo creo que influyó mucho en la producción en este caso de esta bodega y lo mismo se puede trasladar a diferentes ámbitos del diseño ¿no? yo creo que vuelvo a repetir los indígenas nos pueden enseñar muchísimo ¿qué sensación transitar sobre la tierra que ellos transitaron antes? ¿por qué? es decir esto que estoy caminando que no es obviamente el cemento de un piso o las baldosas sino que es tierra a tierra ¿eh? es la tierra que vio pasar o que sintió la pisada de justamente la gente que está o sea aquellos habitantes aquellos transhumantes inclusive o aquellos que estaban afincados ¿eh? y que quizás que quede es el espíritu totalmente y algo maravilloso es que para digamos que para las culturas originarias no existía el concepto de arte que nosotros aplicamos desde el mundo occidental ¿no? la mayoría de las piezas que ellos hacen y siguen haciendo nosotros le ponemos la etiqueta de arte indígena ¿no? pero que de alguna forma esas piezas forman parte de su universo de sus mitos de sus ritos de su propia vida ¿verdad? entonces tienen una relación muy cercana a sus piezas y a sus objetos no son complementos no son piezas decorativas meramente decorativas sino que forman parte de sus rituales de sus valores de sus símbolos entonces yo creo que es muy linda esa visión holística ¿no? que el diseño también tendría que contemplar sobre todo si busca un diseño responsable y un diseño que construya ese mundo que todos queremos que vaya mejorando ¿verdad? y por otro lado también los indígenas nos enseñan creo yo a recuperar esos valores que la propia pandemia nos vino a hacernos reflexionar como son la empatía la inclusión ¿no? el ponerse en el lugar del otro el ser solidario y yo creo que es muy importante esos cruces y también comprender que no que no existe una cultura superior a otra sino que solamente diferente ¿verdad? y que el respeto desde todas las culturas nos hace ser más grande y muchas veces miramos culturas ajenas a nosotros con códigos nuestros y ahí se produce un distanciamiento que a lo mejor sería más rico conocer esa cultura y poder aproximarse a sus códigos desde la mirada de ellos y no desde una mirada ajena a sus códigos ¿no? cierto es una perdón no voy a hacer un es común creo que tenemos mantenemos mantenemos una deuda en este sentido además reconociendo que en su origen eran diseñadores de sus objetos que mejor aplicación que otorgarle el título objetos de la vida cotidiana cuántas argumentaciones sobre el diseño damos para definir qué es diseño y qué es un producto diseñado en el caso de la cultura guaraní yo quería destacar que ellos inicialmente fueron abstractos y geométricos y cuando llegaron los españoles empezaron a hacer las figuraciones pero es maravilloso ver el tejido de carahuatá con formas totalmente abstractas y que para ellos es lo más delicado y lo más sublime que hay y ver cómo decía Pablo ellos son los que crearon prácticamente el formato la estructura el diseño de sus piezas cuando mejor con un sentido ritual con un sentido mágico pero para ellos la abstracción era como lo más cercano a lo espiritual y eso es muy lindo la propia música los H por ejemplo hacen unos instrumentos y para ellos la música y la danza son cuestiones espirituales que es muy lindo ver desde esa mirada propia de ellos lo importante que son esas piezas en sus vidas ese registro ceremonial también que decimos de los objetos y sujetos una de las exposiciones del Museo de Arte de Piriápolis que quería preguntarte Albán también cuando comentás sobre los guaraníes la opinión que te merece también el rescate de la parte que nosotros tenemos también ahí no más cerquita todo triple frontera donde nos encontramos con Brasil con Paraguay con Argentina compartiendo esta cultura guaraní en la película La Misión me viene a la mente también con todo lo que has comentado esta influencia colonial y este rescate que también se hace desde el punto de vista de las visitas turísticas a San Ignacio Miní y también a toda la zona que está prevista como circuito de reconocimiento desde el punto de vista de la observación de esto como como experto en el área del rescate de estas piezas excepcionales de zona ¿cómo ves este encuentro del ciudadano común turista con esta realidad que se rescata y se revaloriza? Yo creo que es muy interesante porque muchas veces la falta de conocimiento es lo que hace que la gente prejuzgue ¿verdad? y conociendo visitando toda o sea yo creo que toda la zona hay gran parte de la zona de Brasil y gran parte de la zona argentina misiones o la misma corriente ¿no? que son zonas que todavía tienen mucha de esa energía y también hay algunas algunas parcialidades que se mantienen vivas ¿no? y que yo creo que es muy rico conocer y ese cruce de poder inclusive acercarse a esas culturas ¿no? a mí me impresionó por ejemplo en esta exposición que te comentaba conocerle a a unos indígenas de la comunidad lloreo que utilizan una 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 corona que le llaman a lloy que es de piel de yaguarete y que tienen como una especie de cabellera hecha de plumas de aves ¿no? entonces como objeto es maravilloso es bello ¿verdad? es 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 majestuoso pero sin embargo cuando yo me entero de lo que significaba eh esa esa corona esa corona se le entrega al cazador como un reconocimiento como un premio a su fortaleza a su valentía ¿no? pero además de ser eh un adorno eh emblemático ¿verdad? ahí hay algo mágico porque hace que el cazador adquiera los poderes del yaguareté y el instinto del yaguareté ¿no? entonces a mí me parece maravilloso esa conjunción de de poesía de mito eh que se ve también en las piezas de diseño que ellos utilizan como parte de su vida ¿verdad? eso es maravilloso y yo creo que solamente eh eso puede puede entenderse cuando se conoce ¿no? cuando cuando uno se acerca a esa escultura vuelvo a repetir no como alguien que quiere juzgar porque no usan ropa o porque comen con la mano o tal sino que tratar de entender el universo eh de esas culturas y con mucho respeto porque estoy seguro que tenemos vuelvo a repetir mucho que aprender yo simplemente comento como una anécdota ¿verdad? pero yo hice mi tesis doctoral en Europa estudié en Europa todos los filósofos europeos eh tuve que leer muchísimo sobre budismo sobre vedanta sobre taoísmo porque trabajé un tema eh muy complejo también que unía un poco arte con una espiritualidad y cuando vine a Paraguay por una cuestión familiar yo venía a corregir con Tisio Escobar de Villarrica de Asunción y un día me encuentro con el libro que Tisio Escobar eh había escrito que se llama La belleza de los otros que le voy a llevar a Paolo de regalo cuando vaya a Buenos Aires es un libro maravilloso eh bueno y cuando yo volvía de regreso a Villarrica empiezo a leer el libro y me sentí tan mal tan mal porque yo dije o sea yo vengo a encontrar en ese libro de manera fortuita la respuesta a mi tesis doctoral eh siendo yo paraguayo o sea yo estaba estudiando tanto a los filósofos europeos y de repente por una cuestión incunstancial vine a encontrar que la sabiduría indígena me ayudó a cerrar mi tesis doctoral ¿no? entonces eso comento como un ejemplo de que eh yo mismo siendo paraguayo fui educado con cierto eh desprecio digamos hacia cuestiones que nos enseñaron que eran inferiores que eran que que no no valían la pena ¿no? sin embargo yo creo que hay que rever como dijo Paolo hay una deuda hay que rever hay que mirar con nuevos ojos y con mayor respeto eh porque muchas veces esos esos prejuicios son porque no se conocen a las culturas ¿verdad? es cierto hay que forzar salir de ese costumbrismo de la aparente novedad de encontrarse con el con el la gente del sitio y mirarla con con en forma superficial o sea esta esta emoción de entrar en la poética de vida de la gente es algo que bueno yo creo que el diseño tiene también una deuda sobre esto ¿no? o sea estas miradas hacia otros horizontes que de alguna forma claro nos separan o alejan de estas realidades propias ¿no Alba? tal vez tal vez lo que yo creo que el diseño miró las piezas de arte indígena ¿no? eh como una cuestión estética ¿no? como una cuestión que tiene un valor que es indiscutible el valor estético que tienen ¿no? pero van mucho más allá de lo estético o sea que no se quedan simplemente en unas formas sino que esas formas son hechas con un propósito y dentro de un contexto y eso es lo que es maravilloso conocer y conociendo evidentemente se produce una unas emociones que que son maravillosas yo hoy le llevé a los chicos al museo de arte indígena a los estudiantes de cine de Paraguay de la Universidad de Colombia y y uno de los estudiantes se emocionó y empezó a la grimear cuando vio un traje ceremonial de un ishir ¿no? eh que son impresionantes ¿no? que son todos con carahuatá y con plumas ¿no? y yo le digo ¿qué te pasa? y me dice me da mucha pena que yo siendo joven eh y que la próxima generación a lo mejor ya no tenga la oportunidad de ver porque cada vez van desapareciendo se les va echando de sus tierras se van haciendo plantaciones de soja ¿no? eh entonces es como como me me impresionó como de repente este chico se emocionó porque descubrió algo que él eh podía haber conocido mucho antes si lo hubiesen enseñado siendo paraguayo ¿verdad? y yo creo que es muy lindo eso es cuando uno conoce de alguna manera ese joven se convierte o se puede convertir en una cadena del legado así mismo que valioso que valioso que es esa tarea que que estás haciendo Albany y es muy lindo porque vos sabes que este el ishir que trajo a donar su traje al museo eh el traje es una cosa suntuosa pero se cubre el rostro con una tela de carahuata entonces le pregunta a la mujer la arqueóloga que estaba ahí si por qué para representarle a Dios se cubría el rostro ¿no? y entonces el ishir le responde ¿cómo algo tan sublime se va a rebajar a tener apariencia? entonces yo digo que que maravilloso eso ¿no? que maravilloso el respuesta es maravilloso esto que nos contás Albany con esto cerramos justamente con este testimonio nuestro programa agradecemos a nuestra operadora que siempre hace posible que tengamos estas conexiones fantásticas te vamos a volver a invitar a Albán y como siempre les decimos a la audiencia que estemos juntos siempre Albán una despedida para la audiencia bueno muchísimas gracias un cariño para todos y en especial a toda la gente de Buenos Aires a quien quiero muchísimo y nos vemos y nos vemos seguramente próximamente vale un abrazo grande Albán gracias sigan en Conexión Abierta gracias te esperamos vamos adiós amigos comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales de medios audiovisuales